Aisha es un personaje que pasó a ser de los más recurrentes importantes en la serie a quedar en el olvido. Pero hoy te voy a mostrar el por qué su personaje era uno de los mejores. Ojo, hablo del personaje, porque la actriz realmente sí hizo algo malo y los productores tienen toda la razón en despedirla. Si no sabes de lo que hablo, para no hacerte el cuento largo, ella cometió una falta en sus redes sociales, cosa que por contrato obviamente no pueden hacer. Además de que dicen que pedía dinero a los fans. Eso ya es algo pasado así que solo diré eso. Regresemos a lo que los trajo aquí. ¿Por qué Aisha no era un mal personaje? Comencemos. Es algo normal en Cobra Kai ver a bullies y buleados que aprenden karate para defenderse de sus abusadores. Después de Miguel, Aisha llegó a Cobra Kai buscando aprender karate para defenderse de la gente que la molestaba. En especial de Jasmine, siendo el único personaje, obviamente sin contar a Miguel, que buscó ayuda de Johnny Lawrence aun cuando su dojo no era muy conocido, confiando en él, y vimos que Aisha pudo vengarse de Jasmine y ganando confianza junto a sus colegas de Cobra Kai. ¿Ah? ¿Qué? Déjame acompañarte al auto. ¡Su piedad, perra! ¡En tu millón! ¡No! La ex mejor amiga de Sam, la mensajera de Miguel y Samantha, la nueva amiga de Tori y fiel a Cobra Kai. Sin duda, Aisha nunca fue el personaje estelar, pero era un buen complemento. Era como las papas de la hamburguesa. Una hamburguesa sin papas no sabe buena, danme lo que les digo. Aparte de su historia, que es parecida a la de Miguel, ella servía para impulsar la trama. Hizo ver a Samantha que Jasmine no era una buena amiga. Ayudó en el desarrollo de Tori y abrió paso a que las mujeres fueran admitidas en Cobra Kai. Sin duda, un gran personaje secundario. Algo de lo que nunca he visto que se hable, es que Aisha cambió mucho físicamente. A comparación de la temporada 1, se veía muy delgada en la temporada 2. Si ella seguía en la serie y seguía adelgazando, hubiera sido un cambio parecido al que tuvo Alcon. O también podríamos decir que Miguel, que el karate de Cobra Kai la cambió. De estar así, a una mejor forma física. Y se ve que sí le estuvo echando ganas para su papel. Lamentablemente no lo supo cuidar. Y ahora volvió a estar rellenita como antes. Pero estoy seguro que si Aisha hubiera seguido en la serie, seguiría ayudando a los demás personajes para desarrollar buenas historias. Sin verse como un relleno forzado ni nada. Vean a Dimitri, es casi su misma función. Disculpa amigo, creo que perdí el control del balón. Tres semanas me tomó hacerlo. Y mi balón lo destruyó en tres segundos. Y esto es todo por parte de este video. Si te gustó puedes regalarme un me gusta porque eso me ayudaría muchísimo. Comparte mi contenido para que llegue a más fanáticos de Cobra Kai. Y este canal siga creciendo como últimamente lo va haciendo. Gracias por su apoyo. Suscríbete a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.